¡Buenos días, Chinita! ¡Hola! ¿Qué estás durmiendo tú? ¿Qué haces? ¡Uy! ¿Quién soy? ¡Ven aquí, que estás durmiendo! ¡Ay, qué chiquitilla! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Mira, que soy yo! ¡Hola! ¡Ay, mi chiquitilla! ¡Ay, mi chiquitilla! ¿Qué has comido, yogur? ¡No le pongas la pata encima! ¡Dorme encima! ¡Ven aquí, ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué te da miedo el móvil? ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Quiere dormir! ¿Qué? ¡Ay, ya te estás despertando tú! ¡Mira cómo se estira! ¡Mira cómo se estira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya te estás despertando? ¡Jejeje! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo se coge! ¡Mira! ¡Mira! ¡Jejeje! ¡Hola, Chinita! ¿Qué? ¡Hola! 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 ¡No quieras subir! ¡No, que eres muy chiquitita todavía! ¡Mira la otra también! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Mira! ¡Oye! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Opa! ¡Que me voy! ¡Eh! ¡Unos días te veo! ¡No, no, 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 no! ¡No quieras subir! ¡Mira cómo se sube! ¡Ahí, quieta! ¡No, ya te has despertado, ¿no? ¡Ya te has despertado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás despertado, tú! ¡Mira! ¡Panza para arriba! ¡Mira qué gordita! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira mi mano y mira la cachorra! ¡Mira mi mano! ¡Mira! ¡Mira mi mano! Para que veas la diferencia de mi mano ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No 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 puede ser! ¡Ahí la vacunaron! ¡Bien! ¡Así! ¡Mira! ¡Qué gordita está! ¡Gordita! 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 ¡Que de muy chiquitita! ¡Tú qué! ¡Estirándote, ¿no? ¡También! ¡Duermes encima de ella, eh! ¡Duermen juntitas! ¡Todo el rato! ¡Estirándote tú también, no! ¡Túmbate ahí! ¡Túmbate! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja no puedes subir no puedes subir no, ahí quieta ahí no no, me tengo que ir chinita en estos días os veo ya guapas guapas